Un nuevo estudio científico trajo esperanza en esta dirección que los expertos llaman inmunidad escudo. Estableció que casi la totalidad de las personas que sufrieron de COVID-19, más allá de su edad, su sexo o la gravedad de la enfermedad, crearon anticuerpos para el virus. Los autores de la Escuela de Medicina ICANN en el Hospital Montesinaí de Nueva York establecieron que más del 99% de los pacientes que informaron haber tenido una infección por SARS-CoV-2 o la documentaron con pruebas, desarrollaron anticuerpos, según identificaron con una variedad de métodos en 1,343 pacientes. El análisis dio resultados similares a otro trabajo realizado sobre 285 pacientes en el Hospital de las Tres Gargantas, en China, que el director del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, Francis Collins, citó en su blog, hallaron que todos habían desarrollado anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2 entre dos y tres semanas de los primeros síntomas. Mientras tanto, la región de Lombardía, la más golpeada de Italia por el coronavirus, lanzó este martes un banco de plasma hiperinmune, después de una terapia experimental con sangre de 46 ex pacientes de COVID-19 que redujo la mortalidad de los contagiados del 15 al 6%. La experimentación fue llevada a cabo por el Policlínico San Mateo de Pavia y el Hospital de Mantua, entre el 17 de marzo y el 8 de mayo. El objetivo era evaluar la reducción de la mortalidad a corto plazo en cuidados intensivos, la mejora de los parámetros respiratorios y la mejora de los parámetros relacionados con la inflamación. El tratamiento se realiza a través de una transfusión a los enfermos con plasma sanguíneo de personas curadas para eliminar más rápido el virus y reducir sus daños. El estudio mostró que la mortalidad entre los pacientes curados con plasma hiperinmune bajó del 15 al 6%, según Fausto Valdanti, director de la unidad de virología del mismo hospital. La experimentación de Mantua y Pavia el jueves será sometida al escrutinio de organismos científicos internacionales para su publicación.